¡Hombre! ¡Qué susto que me has dado! Me has encontrado con las manos en la cazuela, nunca mejor dicho. Pues sí, estoy hoy aquí con una música así lenta, porque lenta es la cocción que vamos a hacer hoy. Un estofado de patatas con ternera para chuparse los dedos. Y perdona, discúlpame que esté tocando, pero yo sé que tú también cantas en la ducha, o sea que los cocineros, y al menos yo, en la cocina, pues eso, con cacerolas a tocar instrumentos. ¿Y qué tapita vamos a acompañar el estofado de ternera hoy? Pues te lo voy a contar más bien al final, para que te quedes conmigo todo el tiempo esperando. Por lo pronto contarte qué es con sobrasada. Y ya verás tú lo que se hace con un buen pedazo de sobrasada. Y de invitada hoy, una maravilla de actriz, y maravilla de persona, guapísima, simpaticísima, Lidia San José, ¿verdad que la conoces? Pues venga, vámonos ya mismo, que necesito a la ternera. Ya verás qué divertido es ir a comprar ternera. Vente conmigo. Mira tú, qué selección de carne, vamos. Esto es increíble. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Oye, estaba buscando falda de ternera. Por aquí no la veo. Ahí al fondo. No veas qué escaparate, vamos. Fíjate, esto es como la moda, pero en carne. Fíjate tú qué selección, vamos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues yo quería falda de ternera. Una faldita de ternera muy rica de la vida. Anda, a ver qué maravilla. ¿Y para hacer cortada para trocitos o para hacerla así? Sí, me enseña la carne por acá. No, por aquí, por aquí, al corte. Fíjate, esta es una carne, la falda, que tiene mucho cartílago, como podéis ver. Fíjate, mucho cartílago, ¿verdad? Y mucho tendón también. Bien, esta es una carne que si la hiciéramos poco cocinada sería dura. Una vez que la metemos en boca no sería todo lo blanda que quisiéramos, aunque también se podría comer y es bien buena. Lo que pasa es que la falda va como nada para hacer estos guisos de cocción larga a baja temperatura, que hace que este tipo de carne se nos ablande, ¿verdad? Exactamente. ¿De qué parte viene exactamente la falda de la ternera? ¿De qué parte viene? Bueno, esto viene por debajo del lomo, en la parte del pecho. ¿Por debajo del lomo? Sí, en la parte del pecho. O sea, por aquí. Exactamente. Y veo que aquí, esta es la parte donde aquí iría la costilla. Se le saca la costillita. O sea, sería el final de la costilla. O sea, que sería como esta parte de aquí. Esto sería mi falda, ¿veis? Esta parte de aquí, ¿verdad? Se le saca la costillita para que luego quede muy rica y muy fácil de comer. Bueno, esto es una maravilla, ¿eh? ¡Qué maravilla! Y mirad, carne de ternera, bien blanquita, con este color rosado. Y mirad la grasa, ¿vale? Una grasa blanquecina, ¿eh?, total, ¿eh? ¿Qué edad tendría esta ternera? Esta de ocho meses. ¿Eh? De ocho meses, ¿vale? Bien jovencita. ¿Vale? Y esta es una manera económica de comer carne, ¿eh? Y muy gustosa. Sobre todo ahora ya que hace frío y estos guisos van de maravilla. Pues me la limpia y me la llevo puesta. Pues, queridos amigos, aquí estamos ya preparados para empezar a hacer este estofado de carne que es realmente fácil y realmente rico. Y vamos a empezar ya con la carne, que tú has visto la carne que he comprado, económica, ¿eh? Una parte que la encuentras realmente a un precio de primera, ¿eh? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Empezar con la carne. Y vamos a empezar dorando la carne. Bien, hay muchas recetas que te dicen, hay que coger la carne, ponerle un poquito de sal, como estoy haciendo yo, ponerle un poquito o no de pimienta negra. Yo hoy no le voy a poner. Ya tenemos aquí la carne, el aceite ya empieza a estar caliente. Es importante que esté caliente, ¿eh? Si ponemos la carne así, con el aceite en frío, lo que vamos a hacer es hervir la carne en aceite. Y ahora es un momento muy importante en un estofado de este tipo, porque vamos a dorar los ingredientes, tanto la carne como las verduras. Si no estuviéramos dorándolos, estaríamos haciendo, digamos, un cocido, que lo pones todo a hervir y ya está, desde frío. Bien, hoy aquí tenemos un doble proceso. Primero, el proceso de caramelización. Sí, sí, caramelización, porque sabemos que la carne, las verduras, tienen proteínas, tienen azúcares, que en contacto con el calor caramelizan, al igual que cuando pones azúcar al fuego para que se queme. Bien, esa caramelización, ese color oscurito que vamos a conseguir alrededor de la carne, y luego, posteriormente, cuando empecemos a cocinar, las verduras, ese color, este momento, este preciso momento, es el más importante para conseguir un estofado que realmente sea muy rico, muy sabroso en boca y sea algo más que un cocido. Cuidado, que los cocidos son muy buenos, ¿eh? Pero esto es lo que queremos en estos momentos, caramelizar la carne, ¿de acuerdo? Pues atento aquí y mira cómo la voy caramelizando, ¿eh? Pues bien, ¿habéis visto que no he llenado el fondo de la olla con toda la carne? Lo que hacemos muchas veces. Tenemos una olla, tenemos un poco de aceite, y de golpe echamos todo dentro de la olla. ¿Qué le pasa? Pues muy bien, que aunque el aceite y la olla estén calientes, cuando le echas un ingrediente frío como este, si el volumen del ingrediente que añades es mucho, lo que haces es enfriar el aceite y enfriar el metal. Por lo tanto, lo que queremos conseguir, que es caramelizar, que significa dorar, nos lo estamos cargando, porque rápidamente el aceite se enfría y la olla se enfría. Por lo tanto, empezamos a hervir. Pues bien, ¿eh? Mira, que la carne ya se empieza a dorar. ¿Eh? ¿Habéis visto qué bonito ese color? Un color rubio, ¿eh? Un color rubio bonito. Habrá pedacitos que se nos peguen al fondo de la olla. Bien. Eso no es malo. No es malo porque esos pedacitos que se están pegando, se siguen caramelizando. Y no te preocupes, que eso va a ser bueno, porque ya verás lo que haremos luego con el vino blanco, con esos pedacitos que parece que se nos pegan en el fondo de la olla. Eso verás que va a ser también una de las claves para tener. Un estofado de maravilla. Esta carne ya está doradita y ya podemos sacar esta primera tirada de carne. Sin ningún problema. Fijad lo que te digo, que voy a ir mucho más rápido si utilizamos una espumadera como esta. ¿Eh? ¿Has visto qué color más bonito? Pues muy bien. Ahí dejamos la carne. Simplemente es que se ponga a escurrir. Y mientras en este mismo aceite, seguimos haciendo el resto de la carne. ¿De acuerdo? Poniendo de pedazo en pedazo, mucho mejor. Estamos seguros de que está separada un pedazo del otro y de esa manera tendremos un dorado tan bonito como este. Pues bien, mientras se nos va dorando esta otra tirada de carne, nos vamos a poner ya con las verduras. ¿Vale? El puerro en el interior de las hojas siempre nos encontramos tierna. Hacemos este corte en cruz, desde lo que sería la mitad del puerro, hacia arriba. ¿Eh? Donde simplemente podremos limpiar el exceso de tierra o podremos limpiar la tierra que tiene en su interior. Y muy bien, le vamos a ir dando ya la vuelta a esta carne, ¿vale? Pues bien, ¿y cómo vamos a cortar las verduras? Pues mira, aunque repito, hay diferentes tamaños, depende para lo que queramos cocinar. Pero este sería el corte perfecto, ¿vale? De este tamaño, ¿eh? Como si fuera un cubo imaginario de centímetro y medio por cada lado. La cebolla exactamente lo mismo, ¿eh? Podríamos cortarla, obviamente, por la mitad. Le hacemos así uno y dos cortes. Y luego, ¿eh? Fíjate, ahí tenemos también esos cubos imaginarios. Aunque, como te podrás imaginar, la cebolla, pues se va a deshacer por razones obvias, ¿no? La zanahoria, pues depende del tamaño. Si la zanahoria es muy grande, la cortamos por la mitad. Cuidado con las zanahorias, ¿eh? Que parece que son fáciles, pero se te escapa el cuchillo por un lateral y no queremos tener accidente, ¿de acuerdo? Un poquito de ajo. Hoy vamos a hacer un estofado con un toque de ajo simplemente, ¿vale? Yo creo que con un diente de sobras. Un golpecito así. Y vamos, perfecto. Y mira, ya tenemos aquí la carne. Y has visto en el fondo de la olla, ¿no? Has visto toda esta parte oscura. Toda esa parte es lo que te vengo diciendo. Es parte de los azúcares y de la proteína de la carne que se ha quedado pegada al fondo. Eso le va a dar un sabor realmente rico al estofado, ¿eh? Pues bien, ya empiezo a oler de que estas verduras empiezan a dorarse. Y has visto como ya empieza a coger un ligero color. Has visto aquí ya el puerro. Empezamos ya a que esto ya tenga un ligero color, ¿vale? Y otra vuelta. Y rápidamente las volvemos a dejar, ¿eh? Incluso se le podría poner ahora aquello, una gotita de aceite, ¿eh? La palabra estofado, pues viene del latín estufa. ¿Qué significaba? Cocinar a fuego lento. Bien. Esta cuestión a fuego lento va a ser básica para que esta carne nos quede realmente, pero realmente blandita en boca. Pero blandita, pero jugosa. Porque muchas veces hacemos un estofado de este estilo y nos queda, digamos, blanda, pero fibrosa. Que te la metes en la boca y tienes que beber agua sin parar. ¿Para qué? Pues para que haya algo de jugo que te ayude a masticarla. ¿Por qué sucede esto de que haya ciertas carnes que en boca, en estofados de larga duración, nos queden blanditos pero jugosos, en boca, aquellos casi mantequillosos y otros no? Bien, esto es lo que vamos a ir viendo en este proceso. Ahora una gotita de vino blanco. ¿Has visto? Ya tenemos esto perfectamente reducido y ya le podemos echar un poquito de agua. Que hoy vamos a multiplicar agua, porque para sacar un caldo, una salsa rica, simplemente no hace falta nada más. Y ahora sí que es muy importante no añadir más caldo, en este caso más agua, que la necesaria. La necesaria para que nos cubra toda la carne. ¿De acuerdo? Y aquí introducimos la carne. E introducimos estos jugos, que son los jugos de la carne. Entonces, primera parte ya está hecha. Ahora ya, atento aquí, que te tiene que ir cocinando esto poco a poco. Y en el momento que veamos que sale una espumita, vamos a ir, con ayuda de un cucharón, ir quitándole esa espumita. Que como tú sabes, hay que mantener estos caldos siempre, pero que muy, pero que muy limpios. ¿Vale? No pierdas de vista esta carne, que no quiero que se me vaya a ningún sitio. ¿Vale? Atento. Bien, bien limpia. Hombre, aquí me encontráis ya acabando de pelar estas patatas, que van a ser vitales para que este estofado ya tenga la carne blandita y rica y la guarnición incorporada. Bueno, mira lo que ha sucedido, ¿eh? Ya ha estado cocinando, como te he dicho, lentamente. La carne ya se nos ha empezado a quedar increíblemente blandita. Bien, le hemos puesto sal a la carne, pero ahora ya es el momento también de ponerle un poquito más de sal al caldo, para que ya el rato que le queda de hervor, conjuntamente con las patatas, ya la carne y el caldo tengan ambas sabores. Ahora, mira, ya queda el siguiente paso, que es separar las verduras de la carne. Y vamos a hacer que las verduras simplemente nos ayuden a formar esta salsita que te he dicho al inicio, y que aparte le van a dar la untuosidad y el cuerpo a la salsa. ¿Queda esto claro? Pues bien, lo primero que vamos a hacer rápidamente es colar todo. Mira qué maravilla el caldito, como ya este agua se ha convertido en una maravilla. Fíjate, lo que tenemos ahora es un caldo increíblemente gustoso y sabroso. Mira qué bien. Y ahora ya que hemos escurrido aquí el caldito, bien escurridito, uno, dos y tres, lo voy a echar aquí en esta placa, ¿vale? Porque ahora nos vamos a poner un poquito a pescar. ¿Qué significa eso? Pues significa simplemente que vamos a separar la carne de la verdura. Y la verdura va a ir a parar a este pasapurés, ¿vale? Habéis visto qué maravilla, ¿no? Ya hemos pescado todos los pedacitos de carne. Y ahora solamente nos queda, poquito a poco, empezar a triturar todas estas verduras. Pues muy bien, fíjate qué bien, qué bonito que nos ha quedado. Y ya esto nos lo quitamos del medio. Mira qué bien. Fíjate tú qué puré que tenemos aquí tan maravilloso. Realmente increíble. Vamos a coger una espátula y mira, se lo echamos todo dentro. Mira qué maravilla, ¿eh? Y ahora ya, queridos amigos, esto empieza ya a tener forma. Que te queda muy, muy espeso o muy seco, un poquito más de agua. Lo justo, lo justo, ¿vale? Y bien, ahora lo que nos queda es ir ya a por las patatas. Vamos cogiendo la patata, introducimos el cuchillo, lo justo, ¿eh? Y hacemos un golpe de muñeca y se nos va rompiendo en estos pedazos, en estos cachelos, que esto también va a ayudar a que esta rugosidad en la superficie de la patata suelte fécula una vez que la patata haya cocinado, haya gelatinizado y también ayude, al igual que las verduras, a ligar la salsa. Para que tenga aquello, una cosa, un cuerpo bonito, ¿de acuerdo? Y ya podemos introducir la patata en un movimiento. Y esto podría, tal vez, necesitar un pelín más de caldo, pero un pelín, ¿eh? Ahora sería el momento de probarlo de sal. Eso está de maravilla. Esto está en su punto. Y ya, queridos amigos, lo dejamos aquí hirviendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y la verdad que hemos hecho ternera, la verdad que estamos hablando de ternera, de ternera, de guay. Bueno, déjame que te hable un poquito de los tipos de ternera o de guay que nos encontramos hoy en día en el mercado. Vengo a mí. Mira qué selección tengo aquí de raza de ternera autóctona española. Bien, ¿verdad que cuando hablamos de productos como el vino o ciertos alimentos, hablamos de las denominaciones de origen, de o, o denominaciones de origen calificada, como por ejemplo, rioja? Bien, en las carnes también se utiliza un método para describir ciertas carnes que tienen una calidad y unas características muy ricas. Me han enviado unos amigos que tienen una tienda de primera en Madrid que se llama Raza Nostra y que están haciendo mucho para hacer que estas carnes autóctonas realmente se mantengan vivas y la tradición no muera. Y me cuentan que hay dos maneras de catalogar estas carnes, como por ejemplo, esta que tengo aquí, que sería la IGP, Indicación Geográfica Protegida. Y por el otro lado tendríamos esta de aquí, la Marca de Garantía Privada. ¿Qué es esto? Es un concepto similar a la Indicación Geográfica Protegida, pero la iniciativa es de ámbito privado. La diferencia entre la Marca de Garantía Privada y la Indicación Geográfica Protegida es que esta tiene una homologación europea y esta no. Por lo demás, son una manera muy buena de saber que alguien está controlando lo que comen, dónde pastan y cómo se sacrifican estos animales. Y vamos a empezar ya a hablar de este tipo de razas que tengo aquí. Como por ejemplo, esta que tengo aquí, que mira qué maravilla de color. La carne morucha de Salamanca. Mira ahí el pedazo de animal. Mira tú, qué bonito, ¿eh? Las explotaciones están sobre todo en la provincia de Salamanca. Es una dehesa fría, ¿eh? Significa que tenemos con los árboles también mucho pasto. Muy característica la dehesa española. Vamos a pasar a la siguiente. La carne de retinto, ¿eh? Mira qué maravilla de carne. Y fíjate ahí qué animal. Estos retintos te los encuentras precisamente en la provincia de Cádiz, en pueblos como, por ejemplo, Conil, donde pastan a sus anchas. Pero a diferencia de la de Salamanca, que te he dicho que es de dehesa fría, esta de aquí es de dehesa caliente, ¿eh? Y el nombre de dónde viene, retinto. Pues fíjate en el color, el color de su capa, ¿eh? Que tiene ese color, digamos, colorado. Bueno, vamos a ir a esta de aquí, ¿eh? Que aquí vemos que es otro pedazo. Esto sería del lomo, ¿eh? Del costillar. Pero aquí lo importante es el tipo de carne. Es la carne de ternera pastuinca del valle de Lesla. Aunque aquí dice ternera, esto es como si fuera bueno, ¿eh? Esta carne es realmente de primera. Y ahí tenemos al animal. Fíjate tú qué maravilla de animal. Una raza parda de montaña, ¿eh? En la zona geográfica, montaña de león, que es prácticamente la única carne de buey. Porque es muy caro mantenerlo y es un animal que durante unos cinco años, ¿eh? Hay que estar criándolo hasta que la carne está en su punto para ser sacrificada. Ya que nunca se han utilizado como tiro. Pero significa que simplemente se la tiene ahí alimentada, alimentada, hasta que sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y su carne empieza a desarrollar todas sus cualidades. Y bien, por último, vamos a pasar a lo que podría ser otra categoría en las carnes. Las carnes ecológicas. Bien, estas de aquí también lo son. También son ecológicas. Aunque ya te he explicado lo de indicación geográfica protegida y lo de marca de garantía privada. Bien, ¿qué significa esto? Que son unas carnes que hay una producción tan, 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 tan pequeña que ni siquiera hay agrupaciones o grupos o denominaciones de origen o grupos como la IGP que las protejan. Y aquí tenemos a esta de aquí, la raza avileña. Mira el animal. Está localizada sobre todo en Cenicientos, Madrid. Y también se encuentra en la zona sureste de la península. Bien, esto es uno de los animales de este tipo más abundantes. Y la carne tiene una gran personalidad. Sí, sí, una gran personalidad. Es uno de esos sabores que te recuerdas toda la vida. Y podemos ver, si te fijas aquí, que tiene este color rosado intenso con esas ligeras vetas de grasa que hacen de esta carne cuando está cocinada una carne realmente única. Y por último, pasamos a esta de aquí, la raza vianesa. Mira tú qué corte más bonito. Y aquí tenemos el animal en cuestión. Bien, que sepas que esta raza vianesa pertenece a cinco especies o a una familia de otras cinco especies que nos encontramos en Galicia, sobre todo en la provincia de Eurense, que están a punto de extinguirse. ¿Por qué? Simplemente porque no hay demanda. Al lado de la vianesa, que mira qué animal tan bonito, nos encontramos la cachena, la caldeana, la feiresa y la limiana, que son otras especies que si no hacemos algo van a desaparecer. Por eso yo te pido que, si te encuentras alguna de estas razas en la tienda, hagamos todos nuestra contribución comprando un filetito, llevándonoslo a casa, cocinándolo, para que así, entre todos, de esta manera, hagamos que estas razas, estas razas autóctonas tan nuestras, no desaparezcan. ¿Te parece bien? Yo me voy a seguir cocinando. Venga, vente conmigo. Bueno, pues muy bien. Interesante, ¿eh? De lo que hemos hablado. Realmente apasionante. Y aquí ya, esto, mírala, qué maravilla, cómo ya la patata ha hecho que todo el conjunto, de alguna manera, se blanquee. Fíjate tú, qué maravilla, ya la patata está ya cocinada. La carne ya tiene que estar blandita. ¡Qué maravilla! Tierna, tierna, tierna. El colágeno ya se ha ablandado, la fibra ya se ha ablandado. Y esto es la maravilla de la cocina tradicional, donde todos los sabores se juntan en uno solo. Sí, sí, en uno solo. Y cuando esto lo llevamos a la boca, realmente eso, pues la cocina de toda la vida. La que todos recordamos. Y a mí este guiso me encanta por lo económico, por lo fácil, por lo rápido y por lo resultón que es. Porque hemos utilizado ternera, pero podríamos utilizar la carne que quisiéramos. Pollo, cerdo o incluso una buena butifarra o una buena salchicha. Que encima se va a cocinar mucho más rápido. Y ¿sabes lo que te digo? Que aquí ya a esto solamente le falta un poquito de perejil, de guarnición por encima, que le da ese colorido, pero también ese sabor a verde y a fresco. Y ¿sabes lo que te digo también? Que ¿por qué no me vais ya de una vez preparando la tapita? Hoy con sobrasada. Sí, sí. Venga, ponernos a trabajar ya. Muy bien, qué maravilla. ¿Cómo trabajan estos chicos? Pues muy bien, plantitas. Que aquí me tenéis con un poquito de agua, lo justo, ¿eh? Así, con cariño. Un poquito. Ya sé lo que estabas pensando. No, esto no estoy regando un gran césped. Es un poquito de agua a cuatro plantitas. O sea, que espero que no toquen en la puerta y me vengan a buscar. Pues nada, nosotros con el perejil, que es lo que necesitamos hoy para que nos sirva de guarnición de este estofado que hemos hecho. Que qué maravilla. Qué maravilla. Y ya me voy a ir a preparar la tapa para que cuando llegue el iria ya esté todo hecho. Pues va a ser que no. Ya llegó, fíjate tú. ¿Has visto que bien? Qué maravilla. Qué puntualidad, oye. Hola. Lidia, bienvenida. Uy, pero qué guapa. ¿Cómo estás? Muy bien, por un hambre que vengo. Pues hay aquí un menú hoy, pero vamos. Para que te pongas morada. Mira lo que te he hecho. Y huele súper bien, ¿eh? Seguro que no me ha quedado tan tan rico como el de tu madre, pero hago un intento. O el de mi padre, que en mi casa cocina los dos. Me parece muy bien. Bien, atentos aquí. En casa cocinan los dos. Claro, claro. ¿Y tú? Bueno, estoy sola. Ah, o sea, por necesidad. Por supuesto. Lidia. ¿Por qué te crees que no me independizo? Claro. Anda, mira qué bien. Pues lo que hay que hacer es, eso sí que me parece muy bien que estudies tanto. Que si arte dramático a unas horas, que si historia a otras. Sí. Una clase de cocinita de vez en cuando no va mal tampoco, ¿eh? Ya, pero entre los estudios y el trabajo y tal, y salir con los amigos y irme a la cuerda. Claro, no hay tiempo. Pues bueno. Solo cuando estés sola en casa. Un día te pones un poquito de musiquita. Los amigos ven en casa. Es que cuando vienen mis amigos yo les cocino, ¿eh? Ah, bueno. Claro, yo a mis amigos los pido mucho. Entonces, ¿y qué cocinas? Claro, pero cuando no están mis padres, si están mis padres, les cocina en ellos. Aprovechándote. Claro. Es que en mi caso mis padres cocinan muy bien. Hay que dejarles, pero de vez en cuando hay que echarles una mano también, ¿eh? Eh, bueno. No te veo más complicado ya. No. Bueno. Pues mira lo que me han preparado aquí mis duendecitos, que yo soy casi como Aladino. Aladina, aquí soy Aladino hoy. Que tengo unos amiguitos que es que me ayudan a todo. Mira lo que me han dejado hoy preparado para una tapita que te voy a hacer. Esto es eso que es lomo por dentro y chorizo que va alrededor. Vamos bien encarrilaos. Es que una es de pueblo. No, no, y yo también, de pueblo pequeño. Yo de pueblo pequeño. Mira mi habitante, Mijares, ella. Mijares. Sí, de ahí es mi padre y yo verano allí. Hola, Mijares. Oye, sobrasada, mallorquín. Buen cerdo con su pimentón. Y te voy a hacer una tortillita dedicada hoy a las Islas Baleares. Mira, un poquito de queso Mahón. Mira qué maravilla. Mira cómo es. Te gusta el queso, ¿verdad? A mí me gusta. Y vamos a hacer una tortilla... ¿Tiene buen saque? Muy buen saque. Pues te voy a hacer una tortilla de sobrasada y este queso de Mahón, pero aquello para hacer una tapita para que le hagas a tus amigos. Cuando te dejen tus padres, cuando te dejan tus padres sola. Vale, vale, vale. Sí, voy a fijarme bien para aprender. Bueno, a ver qué pasa. Entonces, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Me ayudas o no? Sí, sí, yo también. A lavarse las manos, señorita. Vamos allá. Mira, tengo hasta adelantada aquí preparada. Igual, igual, sí. Es que piensa en todo, los duendecitos. Bueno, a ver, pues venga, un huevecito. Ahí, ¿eh? Lo abres. Y vamos a empezar, mira, antes de la sobrasada, con el queso. ¿Tú habías tomado el queso de Mahón? Un queso menorquín de primera, ¿eh? No sé. Y este es un queso de leche ya pausterizada. El hueve queda muy bueno. Esto es un tenedor, cuatro puntas, tenedor. Ah, vale. Hay que batir. Ah, vale. Eso sí, ¿no? Sí, eso sí. ¿Solo huevo? Lidia, tienes hambre, ¿eh? Venga, dos. Dos. Dios mío, el hambre que tiene esta señorita. Claro, claro. Soy joven y tiene edad de crecer. Eh, ya veo, ya veo, ya veo. Oye, y que estabas trabajando en una futura película. Sí. ¿Hay algo de esto? Sí, hijo. ¿Qué protagonista? Qué puesta, te veo. ¿Has visto? Cuéntame, anda. A ver, tengo una peli, lo que pasa que se iba a hacer a finales de octubre y no sé cuándo la vamos a empezar. No sé si a finales de octubre o noviembre o cuándo. Que se rueda la mitad en China y la mitad en España. ¿Te vas a ir a China? Sí. Dios mío. Y me apetece mucho porque la verdad que Asia no lo conozco. No conozco nada de Asia. Y me apetece, es una cultura completamente diferente. Y tengo que hacer artes marciales en la peli. Tenemos que estar un mes de preparación. O sea, que te tienes que poner a... Sí, soy un poco torpe. Es mejor que no me vea el director. Pero yo aprendo rápido, yo aprendo rápido. Seguro que sí. ¿Verdad que aprendes rápido, ¿verdad? Sí. Oye, pues qué bien, ¿no? Sí, muy contenta. Bueno, mira, el queso dentro. Este es un queso, te encuentras el queso de malón que es seco, seco. Pero este es, ¿sabes? Que es como más jugosito, más cremoso, ¿sabes? Pues nada, que la juventud es muy importante. Y yo me incluyo en la juventud. No, aquí porque me veas ya con alguna cana de vez en cuando, ya que me sale. Que no podemos dejar de cocinar. Que si no, nos desaparecen esos guisos que nos hacen nuestros padres y nuestras madres. Claro, claro. Nada de comida basura y eso. Nada. Lo han oído aquí, en vivo y en directo. Donde esté un jamón y berri. Porque tampoco hay que preparar mucho. Una sobrazada. Sí. Pues venga. Oye, esto ya está calentito. Huele bien, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, yo mientras voy a ir picando rápido el perejil. Que esto ya lo dejamos hecho para la carne. Mira qué maravilla. Uy, uy, uy. Pues no. No, de verdad, ¿eh? Yo ya no sé. Es que así, tú estudiando... ¿Igual cuando estudias historia? Sí. ¿Te llevas aquello... No. Un tupper y te puedes a comer... Esto no se puede oír porque esto no es sano. Entre los cinco minutos de clase y clase yo me bajo abajo que... Claro, si me bajo es abajo, pero vamos. La de abajo... Entendemos. Y vente, claro. Vente con minora y un salito. Y entonces... Ay, 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 lo que vamos a oír aquí, señores y señoras. Pues mientras que una está en clase, come un poquito. Pero un poquito. Como somos muchos en clase. Una o dos. O tres. No más. O ocho. Pero da igual. Yo no me lo puedo creer. Que como... Una chica tan guapa como tú que coma gominolas. No, pero yo vengo mientras que el profesor no mira. Ah, ya veo. Yo prefiero un bocadillo a la comida basura. Pero como en clase te vas a comer un bocadillo. No puedes. Y es que esta tendencia, además de cuando el profesor mira sus escritos o tal, y aprovechas y te la metes el agua. Porque hay que saber para ser estudiante hoy en día, ¿eh? Claro. Oye, ¿sabes a mí lo que me gustaría que hicieras? Yo pido. Pide. Yo pido, porque seguro... Pide por esa boquita. Que estudies historia de la gastronomía. Que haga historia de la gastronomía, que es tan interesante. Si todo se explica a través de la gastronomía. Todo. Sí. Hombre, si aprendes... Y a ti que veo que te gusta comer tanto. El cocidio era la comida que comían en las edad medias nobles. Como sabe, han visto, ha estado estudiando. Vamos bien. Y una de las teorías que dicen que el hombre pudo desarrollar más el cerebro y tal, fue el comer carne. Las proteínas de la carne. Aunque hay muchos animales carnívoros. Bueno. Tortillas, ¿eh? ¿Te da bien o no? Sí, mientras que no sea... Claro, porque ¿cómo es tú las pachurras así? Claro. Pues sí. Pero mira, ¿eh? Fácil. Ya tiene sal, ¿eh? La verdad que te has pasado batiendo. Es que te has tirado media hora aquí... Claro, porque tú no me has dicho nada. Hay que batir menos, señores. Hay que batir menos. Hay que conservar energía. Pero está bien. No, podemos salvar. Dos huevos había al final, ¿no? Sí. Bueno, aceitito en el fondo, ¿eh? Echamos el huevecito con el queso. Y mira cómo cuaja, ¿eh? Un movimiento así rápido. Bueno, esta es una tortilla de estas para que todo el mundo haga en casa. No te quedas tú, ¿eh? Sí, sí. Cojo un plato rápido antes de que se me seque la tortilla. Mira qué bien. Cuando lleguemos ya, se me ha quemado. Tú no toques, ¿eh? ¿Has comido algo? No, no, yo solo he olido. Mira, ¿vamos bien o no? Y ahora se le puede dar vuelta al aire, pero simplemente vuelta, ¿vale? Mira qué fácil, ¿eh? Que esto se lo vas a hacer tú a los amigos, ¿eh? Sí, 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 sí. A mi hermano a lo mejor también. Queda bien por aquí, ¿no? Ponemos, ahora ya ni una gota más de aceite. Cogemos el pedacito de sobrasada. Mira qué pinta. Y ahora suelta ahí una grasita, la justa. ¿Has visto qué bien? Se funde un poco y ya la misma grasa que suelta la sobrasada. Y mira. No me digas que no es una cucada de tortilla, ¿eh? Y no veas cómo nos va a quedar esta tortilla, mira. ¿Sabes lo que te digo? Que podemos aprovechar el mismo plato. ¡Hala! ¿Quedará buena? Tú también estás comiendo. Luego me dices a mí. Yo no. Yo estoy catando. Claro, claro. Lidia, que es muy diferente. Es catar. No tiene que... Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Iremos bien o no? Le doy la vuelta al aire a ver si no se me cae. Sí, sí, sí. ¿Qué pinta, por favor? Esto es una tortillita para quedar bien. Una tapita que no veas, ¿eh? Venga, que nos vamos. Aquí tengo los platos. ¿A dónde voy yo? Bueno, ¿qué? Mucho o poco. Échame bien, sí. A ver, tú me tienes que decir, ¿tienes toda buena pinta? Sí. Es que este es el guisito que nos han hecho siempre en casa, ¿verdad? Sí, sí, sí. El guisito de final de mes. Una carne económica, que no sea aquello la parte más cara de la vaca de la ternera, unas patatitas, y a dar de comer a toda la familia. Sí, sí, sí. No sé yo, ¿eh? Así es, ya. ¿Te lo vas a comer todo? Hombre. Un poquito de perejil. Tiene edad de crecer. Sí, 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 ya me lo has dicho, ya te veo. Claro. Y ahora ya, que te tienes que ir a China... Uy, ¿en China vas a disfrutar? Sí. Madre, lo vas a disfrutar. Estoy, vamos, estoy por irme con la producción. ¿No necesitarán un cocinero allí la producción? A lo mejor de comida mediterránea. Dile al director, ¿no? Dale buena palabra a mí, a aquello. Oye, es buen chico, cocina bien, mira todo recogidito, tiene duendecitos que le ayudan. ¿No te parece? Sí, sí, sí. Yo me voy allí de cocinero en la caravana, ¿eh? Vale, vale, yo se lo digo. Venga, vamos para allí. Uy, qué bien. Bueno, el plato más grande para ti, ¿eh? Señores y señoras, si queremos tener gente preparada en el futuro, desde el colegio, desde que somos jovencitos, hay que dar de comer bien a los niños. Y luego ya, cuando son mayorcitos. Pues bien, habéis visto que no he llenado el fondo de la olla con toda la carne. Es lo que hacemos muchas veces. Tenemos una olla, tenemos un poco de aceite y de golpe echamos todo dentro de la olla. ¿Qué le pasa? Pues muy bien, que aunque el aceite y la olla estén calientes, cuando le echas un ingrediente frío como este, si el volumen del ingrediente que añades es mucho, lo que haces es enfriar el aceite y enfriar el metal. Por lo tanto, lo que queremos conseguir, que es caramelizar, que significa dorar, nos lo estamos cargando, porque rápidamente el aceite se enfría y la olla se enfría. Por lo tanto, empezamos a hervir. Significa que no por querer correr más vamos a acabar antes. Si lo hacemos así en dos o tres veces, vamos a acabar dorando la carne mucho más rápido que si intentamos dorar toda la carne a la vez. ¿Queda esto claro? Compra tellas de horno Bosch, con puertas traíble, control digital sin mandos y recetas programadas por 695 euros. Bosch te ha ofrecido este espacio. Tengo un amigo, Jamie Oliver, en Inglaterra. Es un cocinero de primera. Ya ha empezado una campaña para hacer que en los colegios den de comer a los niños cosas sanas y comida rica. Esto está buenísimo. ¿Has visto? ¿Y por qué no te vas de cocinero a mi universidad? Oye, pues... ¿Te conoces al rector? Seguro, ¿eh? Sí, claro. Ahí empezamos a hacer una campaña. Hay que dar de comer bien a los alumnos para que estudien mejor. Entonces, empeza por eso y empeza por la tortilla. Qué bien. Bueno, a tu salud, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!